¡Mundial! ¡Ahí vamos! Es una discusión que tienen, están tratando de solucionar el problema. No sé si van a tirar, pero bueno, vamos a ver. ¡Ahí va! Dice el señor Dylan así. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!